Hola que tal amigos como estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar, hoy vamos a ver un vídeo con una estrategia específica para Content Locker que nos va a permitir ganar hasta un dólar con vídeos de Youtube pero tranquilo, no tienes que crear vídeos, no tienes que tener un canal de vídeo no tienes que tener apenas nada para esta estrategia vamos a usar tres pasos el primero es obviamente buscar un vídeo de Youtube el segundo crear una landing para el vídeo de Youtube y el tercero ganar dinero con Content Locker es muy sencillito, son tres pasos muy rápidos que te van a generar hasta un dólar por cada vídeo de Youtube vamos a ver cómo es esto, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa te invito a que te suscribas, a que le des click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales a que le des click al botón de me gusta y sobre todo a que compartas este vídeo compártelo y ponlo en marcha junto con tus amigos emprendedores porque es la única manera en que realmente le vas a dar seguimiento y sin más dilación vamos a ver cómo es esto de generar hasta un dólar con vídeos de Youtube que tú no vas a tener que crear el primer paso es buscar un vídeo de Youtube que sea muy viral que sea muy muy compartido no importa el nicho puede ser negocios online, dietas, fallos, cosas raras da igual lo importante es que tenga muchísimas visitas vamos a ver cómo es esto esto es Youtube, no estoy en ningún canal tú puedes buscar ya sea con Trendings de los que están aquí o bien buscar algo específico en mi caso, como a mí me gustan mucho los negocios online voy a buscar Make Money Online esta estrategia te sirve tanto para español como para inglés el ejemplo lo voy a hacer con público anglo pero tú lo puedes hacer con público hispano voy a buscar Make Money Online le voy a dar Enter y me van a aparecer aquí todos los vídeos que son de ganar dinero que tienen muchas visitas 515.000 visitas 8.000 2.000.000 5.000 600 863.000 hay un montón ¿qué tienes que buscar? filtros que sea Creative Commons si no es Creative Commons te puedes meter en líos ¿vale? bueno, ya que están los Creative Commons está esta 11.000 vamos a trabajar con esta que tiene 2.4 millones de visitas le voy a dar click antes de darle click quiero decirte que no te metas con vídeos de música no te metas con vídeos de cine no te metas con vídeos de series porque aunque tienen muchas visitas no son Creative Commons y te pueden demandar o hacer cualquier cosa si publicas ese tipo de vídeos metí al Creative Commons y nichos que sean muy específicos no tan abiertos como música, vídeos, series ¿vale? este y lo primero que voy a hacer es copiar la dirección de enlace le voy a dar a copy y me la voy a poner en un blog de notas y en el blog de notas voy a poner vídeo para compartir y le voy a poner este vídeo ya está el segundo paso es crear una landing atento aquí muy muy atento la landing page la tienes que crear en un constructor que te permita poner código personalizado vamos a utilizar el header para poner el código así que tienes que tener un constructor que te permita ese tipo de cosas si estás por ejemplo en ClickFunnels no te va a permitir este tipo de código si te lo permite pero no con el que vamos a usar si este mayo si te lo permite pero no con el que vamos a usar así que vamos a hacer una página gratuita en un constructor gratuito que sí que nos va a permitir esto vamos a crear una landing page para compartir el vídeo en mi caso voy a utilizar Webly ves Webly y en Webly ves son estas Webly tú te vas a hacer una cuenta es muy sencillito porque tienen una versión gratuita así que te vas a Webly y te haces una cuenta puedes ver los precios pero es gratuito ves Webly es free free builder así que no vas a tener que pagar nada evidentemente tienen versiones de pago pero nosotros vamos a usar únicamente la versión gratuita yo ya la tengo es este ya este es el panel y como yo voy a hacer un vídeo de dinero pues voy a utilizar esta plantilla ves que ya está aquí le voy a dar clic a la plantillita voy a quitar esto esto no me interesa Start Editing voy a poner aquí el texto que voy a publicar y en este caso simplemente voy a poner este el texto del vídeo lo voy aquí y lo pego ya está cuatro steps bla 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 lo voy a poner en blanco que parece que se ve más bonito y le das al color blanco ahí está muy bonito esto lo voy a quitar fuera sí esto lo voy a quitar fuera esto lo voy a quitar fuera fuera ya está todo esto fuera lo único que quiero es un vídeo así que todo lo voy a quitar y aquí lo que vamos a hacer es poner un vídeo así que vamos a buscar aquí en la parte de lateral y vamos a poner un vídeo media le ponemos un vídeo de youtube lo arrastramos ves ahí está y simplemente le ponemos aquí el vídeo de youtube que ya lo teníamos aquí en nuestro blog de notas que es este control c lo ponemos aquí en la posición centrada todo lo demás que quede igual genial ya lo tenemos listo esto lo vamos a quitar y ya está eso es todo cuatro pasos para bla 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 esto lo vamos a hacer más chiquitito porque lo queremos más pequeñito solo queremos que sea así ya está eso es todo como ves tiene aquí estas cosas las vamos a quitar están aquí donde dice page ves esta delete fuera todo lo vamos a borrar fuera no queremos nada esto borrar no queremos nada fuera esta fuera no queremos nada borramos fuera listo de modo que solo nos queda esta así ya limpia esto que dice home bueno lo vamos a dejar ahí que no pasa nada ya lo tenemos y ahora vamos a poner el content locker para el content locker yo he elegido CPA lead esto es CPA lead tú te das de alta es muy sencillo no te van a pedir entrevista no te van a pedir pruebas de pago te das de alta y ya estás yo me voy a ir al dashboard y en el dashboard yo voy a buscar algo que se llama lockers y dentro de lockers website locker y dentro de website locker le voy a dar a create y en crear voy a elegir un tema da igual el que elijas da lo mismo voy a utilizar este sin más ves voy a poner el nombre el nombre del locker y vamos a poner Tai López que es el que ha hecho el video el locker vamos a ponerlo a 900 bueno 800 para que sea toda la página el overlay a 80 que es decir la opacidad para que no puedan ver lo que hay detrás esto como lo voy a dejar lo quiero para el público anglo pues lo dejo tal como está en inglés y en la parte de aquí aquí viene lo importante primero el locker va a ser cuando la página es llamada no el one click sino cuando la página es llamada y aquí donde dice delay locker vamos a poner 10 segundos 10 segundos quiere decir que la gente va a poder ver nuestra página durante 10 segundos antes de que aparezca el content locker eso es muy importante porque hemos elegido un video viral un video que la gente quiere ver un video que está probadamente que la gente quiere seguir viendo entonces para que lo sigan viendo tienen que rellenar nuestra oferta 10 segundos y luego rellenan nuestra oferta ya está todo en orden y simplemente le voy a dar a create website locker lo creamos ya está exitosamente creado y vemos el código este código lo voy a copiar este el javascript no el one click el javascript y lo voy a poner en mi blog de notas y aquí le voy a poner código código del content locker este y este código lo voy a poner en mi landing como lo pongo en mi landing me voy a weebly y dentro de weebly le voy a dar a donde dice settings y en settings voy a ponerlo en las partes de SEO en SEO en el header si te fijas cpa lead me dice que tengo ponerla en head en el encabezado entonces me voy a weebly y donde dice header lo pego ya está puedo ponerle cosas como SEO de site description por ejemplo make money online with Tai López por ejemplo y lo voy a copiar por todas partes ya está eso es todo y lo voy a guardar save ya está guardado me vuelvo nuevamente a mis páginas y le voy a publicar publish te va a pedir un dominio aquí ponlo por ejemplo aquí vamos a poner earn money with Tai por ejemplo y cuando le des search te va a decir son estos puedes comprarlos o o pon esto gratis entonces voy a usar el gratuito lo voy a dar choose y lo tengo aquí lo voy a copiar lo voy a copiar y me voy a mi blog de notas y este es el enlace que vamos a compartir si todo está bien cuando yo le dé click le voy a dar don listo lo está publicando y si todo está bien cuando yo le dé click a este enlace va a aparecer nuestra página y la gente va a poder verlo ves ahí está lo vamos a poder ver le voy a dar click aquí voy a empezar a verlo voy a quitarle el audio y aquí ves como va pasando el tiempo ahí está vamos a esperar y la gente tiene que rellenar si quiere seguir viendo el video y de esta manera nosotros podemos generar unos dineros si la gente lo quiere seguir viendo como has visto ha pasado muy rápido porque ha tomado en cuenta el tiempo de carga tú puedes ponerle 15 segundos 20 segundos 30 segundos y la gente va a poder ver esos segundos antes de que salte el content locker es una estrategia muy interesante es una estrategia que a nosotros nos está funcionando bastante bien y además es gratuita tú no tienes que pagar absolutamente nada lo puedes compartir en tus redes sociales claro que me dirás oye Betty pero es que el Facebook me va a bloquear el Instagram me va a bloquear bla 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 bueno pues esa página tú la puedes poner con Linktree por ejemplo Linktree ya sabes que Linktree es una web que te permite hacer micropáginas por ejemplo esta Linktree hay un montón incluso yo tengo la mía misma que te voy a dejar aquí abajo los enlaces no solo para mi página sino para todas fíjate que dice gratuito y puedes empezar gratis le doy a empezar gratis yo como ya tengo cuenta me aparece de inmediato los enlaces que ya tengo ves pero yo aquí puedo poner el enlace que yo quiera por ejemplo este lo voy a quitar delete ves lo quito y voy a poner un nuevo link y el nuevo link va a ser título Earn Earn Money with Ty López por ejemplo la URL va a ser esta URL nuestra landing de Weebly que es gratuita aquí la ponemos y ya está listo y eso es todo y si yo le doy clic aquí que dice Linktree Make Money Free ahí está el Money with Ty López cuando la gente le dé clic aquí se va a ir a la página de Weebly y cuando quieran ver el video ves yo le voy a dar a ver el video y cuando pasen los 10 segundos de que quieran ver el video de Ty ahí está el Content Locker genial super buena estrategia a nosotros nos está funcionando de maravilla de esta manera tú puedes compartir en redes sociales con Linktree o cualquier otra herramienta que tú tengas yo te pongo esta pero puedes tener más bueno marketer espero que te haya gustado este video como ves es muy sencillito simplemente tienes que buscar las páginas que realmente funcionen hacer tus videos virales y eso es todo sin ningún problema te invito a que la pongas en marcha te invito a que pruebes que si funciona y empieces a trabajar porque CPA Lead paga vamos a ver lo que paga CPA Lead vamos a poner Offers por ejemplo nosotros no sabemos que ofertas va a poner pero vamos a ver los precios de las de las de las ofertas vamos a verlos aquí mira estos son los payouts que tiene 50 50 50 1 16 aquí si la gente coge este si las personas cogen esta esta oferta tú te ganas 1 con 16 aquí te ganas 1 con 36 aquí te ganas 80 60 otro 1 con 36 estas son de muy poquitito pero bueno haciendo el conjunto si tú les has pedido que en mínimo hagan 2 tú tienes unas buenas posibilidades de que ellos rellenen las que son de un payout más alto y así ganar hasta 1 dólar por cada vídeo que subas con esta estrategia bueno marketer lo vamos a dejar hasta aquí espero que te haya gustado que la pongas en marcha dale click al botón de me gusta dale click al botón de la campanita y sobre todo ponla en marcha te recuerdo una vez más que te voy a dejar los enlaces aquí abajo para que tú no tengas que estar buscando de aquí y allá te voy a poner todos los enlaces para que sea muy sencillo para ti poner en marcha esta estrategia y que puedas empezar a generar ingresos muy rápido marketer te envío un abrazo y te recuerdo nuestro lema este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos